Oye, como que me quería dar tos también. Déjenme tomar agua, ¿no? Y ahorita continuamos. ¡Hola, homies! Hoy estoy súper, súper emocionada porque por fin, después de tanto tiempo, ¡es día de un Hound! ¡Yay! ¡Ay, ya me despeiné, ¿verdad? Y por cierto, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal, por favor, en el botón que está en la parte de abajo. Y ahora sí, ¡vamos a empezar! Lo primero que les voy a mostrar, Bonis, es de Runway y no es nada más y nada menos que un chiquere. Que no me quedó. Es que es una talla S, Bonis, pero viene reducido, así que... Solo le queda a alguien que sea XS. Viene súper, ¿eh? Súper chiquito. Después me pedí este otro chiquini rosita, que tampoco me quedó. ¡Ah! ¿Qué creyeron? ¿Cayó dos veces? Pues... ¡No! ¡No! ¡Ay! Lo siento. No, este sí me quedó perfecto. De hecho, ya lo había mostrado en un video de favoritos y me lo puse con una blusa blanca debajo, que se veía preciosa. En verdad, este no nada más lo voy a utilizar como chiquini en la playa, ¿eh? Sino que también en mi vida diaria. Ok, esto es todo hasta aquí. Bueno, estoy chico, Joaquín. Luego me di cuenta que no me había pedido nada de vestidos últimamente, Bonis, así que dije, no, tengo que renovar mi guardarropa, así que escogí este que también está precioso y que además se amola tu figura, Bonis. Así como si... Como si tuvieras una figura reloj de arena, así. Y yo como... ¡Wow! ¡Qué sexy! También me pedí este otro vestido negro, súper básico, que ustedes dirán, ¡ah, ya, Kari! Este es muy simple, muy, muy simple. Pero no es así, porque en la parte, bueno, en ambos lados trae esta raya, esta raya, ¿eh? Este tipo listón de arcoiris que hace que se vea súper bonito. Además que también tiene esa silueta como si tuvieras una figura reloj de arena también. ¡Wow! Comodidad absoluta en este vestido. Yo lo amé. Ahorita todo lo que les he mostrado, Bonis, está igualito que en la página. Me ha llegado exactamente lo mismo. ¡Ay! Pero este, sin duda, es mi favorito. Vean, vean este conjunto. Viene el top y el short de platanitos. ¡Ay! ¡Que no amo los platanitos! Uy, además es ese tipo de tela que si le cae agua, si te llegas a mojar ahí en la placita, pues se seca súper rápido. Recomendado. Luego ustedes saben que yo soy fanática del K-pop. En verdad me encanta. Lo amo con locura y pasión. Y bueno, yo siempre veo todas las presentaciones de todos los artistas. Y bueno, creo que fue exactamente a Nayeon, sí, a Nayeon de Twice que llevaba una falda similar a esta. Y yo dije, no manches, está preciosa. Y era ese tipo de falda como esta que está más larga por un lado y más corta del otro. Y en verdad, por ejemplo, Bonis, como yo estoy bien pequeñita, pues no cualquier falda me queda bien, ¿saben? Así que dije, uh, la, la. Esta falda me va a quedar perfecta. Y efectivamente, Bonis, no hay falda que me quede mejor que esto. Luego tenemos esta otra falda. Oh, oh, oh. Esta yo pensaba que me iba a quedar a la cintura, Bonis, pero no es así. Es que me queda a la cadera, así que eso no me termina de convencer del todo. Porque cuando me quedan, o bueno, cuando me las pongo a la cadera, se ven un poquito más largas para mí. Y no me gusta tanto como se me ven. Veré qué le puedo hacer, porque yo siempre le saco provecho a la ropa, Bonis, aunque no me quede como yo quisiera. Y hablando de faldas, en la segunda tienda, que es Shein, también me pedí una. Vean qué preciosura de la vida. Y está algo rara, ¿no creen? De hecho, por eso mismo me la pedí. Y, ay, no, ahorita les tengo que contar a Quintenosa en el chismecito time. Pues ya me la iba a poner y ya, pues voy a desatar la funda. Intenté ponérmela y en verdad, no sé cómo fue que la quité, que ahora no sé cómo ponerla. O sea, vean. Así es la falda. Entonces, aquí está la cinta. Queda floja aquí. Y los ganchitos para que tú puedas meter esa cinta, quedan en esta parte. O sea, ¿cómo? No entendí. Pero en verdad la comodidad de quitártelas, ¿se imaginan? Llegas a tu casa, ay, ya. Pero primero hay que descubrir cómo ponérsela. Después me pedí esta chaqueta que en verdad, uff, no, 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 no. He utilizado, creo que todos los días, bueno, no. Pero en muchísimos videos. Y ustedes como me han estado preguntando, Akai, ¿dónde te la pediste? Y fue aquí en esta tienda. Wow, mis en Shein. Ay, no, no, en verdad la amo. Tiene unos aros en esta parte, en donde había un listón negro. El listón negro yo lo cambié por este rosita porque me acabo de tomar unas fotos y dije, ay, como que combina más con la blusa que tengo abajo. Y bueno, eso fue lo que me agradó, que puedes estar cambiando el listón, ya sea de rosita, de negro, de azul, del color que tú quieras. Y se va a ver genial. Luego ustedes saben lo mucho, lo mucho que amo los aros. Y en verdad esta chaqueta en cuanto la vi, dije, no, no, debo de pedirla. Debe de ser mía ahora, right now. ¿Por qué? ¿Por qué tiene aros? Vean esto. Están tanto en las mangas como en la parte de atrás. Pero lamentablemente, ¿saben qué pasó? Que cuando yo la iba a pedir, solamente estaba disponible la talla M. Era la única talla que había. Y yo como... Ay, pues a darle, hay que pedirla aún así. Y pues efectivamente, como en otros casos me ha pasado, no me quedó tan bien, me quedó bastante amplia. Y esta está un poquito más pesada, ¿eh? Hay que tener cuidado. Sí podría deschongar a alguien. Luego regresando a lo básico, me pedí esta camisa. Esta en comparación con las otras prendas, si viene un poquito más delgada. O sea, es un básico, está bastante bien. A mí me gustó. Luego tenemos este jean, que también es muy grueso. Y por fin, bonis, hemos ganado. Y esto porque por primera vez en Shein me llegó un pantalón que sí me queda. Eso merece un baile. No le acertean. Este queda un poquito corto por la parte de abajo, ¿eh? Si lo ven ahí medio raro, dicen, ay, acá como que este ve... Extraña ese. No, es que el estilo es así flojito. Por último, y también de mis favoritos, es este verón. Nada más véanlo, véanlo. ¿A poco no está preciosísísimo de la vida? Tiene unas líneas negras por ambas cintas y pues es blanco, así que puede que te caduce ahí una que otra que cae de la vida porque pues se ensucia súper rápido. En la siguiente tienda me pedí cosas súper variadas. En verdad, esto se va a poner buenísimo. Y bueno, lo primero es este top que literal... Está que arde. Tenía que hacerlo. Es que, o sea, literal, vean estas plamas. Lo que más me gustó de este, además de que la tela es muy gruesa, es que tiene toda esta parte descubierta. Descubierta. Es de hombros descubiertos. Luego mi hermana me convenció que me pidiera este top. En verdad, estuvimos viendo las presentaciones de Jumna y ella utilizaba tops como estos. La verdad, me gustaron mucho y yo le decía, le decía, ay, mira, qué hermoso se ve. Y, o sea, me pidió uno así, guau. Y yo dije, ay, qué fuerte, ¿con qué me lo voy a poner? Bueno, con una chaqueta encima creo que se va a ver perfecto. Ay, ya me lo quiero poner. Ay, aquí. Luego, por otra parte, tenemos este crop top que es de manga larga, que no tiene ningún tipo de estampado y este más que nada lo pedí por el color porque no tengo nada de este tono. Y bueno, este tengo planeado ponerle algún tipo de estampado, ponerle algo aquí de yo soy Wani. Ay, siento que se va a ver muy bonito. Y de hecho, también de este me preguntaron mucho en el video que hice de cantando sin escucharme. Que, por cierto, si no lo has visto, te lo voy a dejar en la cajita de descripción. Oh, yo ya hice más para cantar rápido. Luego tenemos este conjunto que es el vestido junto con una capita que tiene unas aberturas aquí como tipo red. Que en verdad, ay, en cuanto lo vi en la página yo dije, ay, está hermosísimo. Pero la verdad es que viene de mala calidad, ¿saben? Como que está muy delgadita la blusa, muy aguadona, no me quedó bien. Por otra parte, la red sí está bien. La red sí, pero la parte de abajo, no, no, no. Por último, está este jean que en verdad el color es único. Es algo que realmente no tengo en mi guardarropa, así que también por esa misma razón no pedí. Y, ay, no, 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 no. No me termina de convencer cómo me queda porque en esta parte como que se ve un poquito apretado, un poquito ajustado y en los lados muy aguado. Así que supongo que es por mi altura que me queda de esa manera y que no me convence. Pero la verdad que los detalles por los lados están buenísimos. Ah, y por cierto, es ese tipo de tela que hace mucho ruido. Luego mi hermana se pidió estas dos bolsas bonis que, ay, no, 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 no. También tienen aros. Vean, vean. Sí, de hecho, ya fue la que me contagió ese gusto tan precioso por los aros y en cuanto vimos estas, no, 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 no. Teníamos que pedirla sí o sí, más porque de este tono no tenemos nada. Vean qué precioso se ve con este tono. Qué bueno que se pidió las dos porque estas llegaron súper bien, muy gruesas. Tiene aquí unos detalles como con terciopelo, no, más bien, con terciopelo sintético. Luego por la parte interior, uh, la, la, vean esto. Tiene por si quieres llevarla así de mano o si quieres llevarla, de correa larga. Uh, correa larga, mi favorita. O también como mochilita. Por último, me pedí dos pares de aretes que, uh, ay, se ven bonitos. ¿Les gustan? Ay, qué hermosura de la vida. Vean. Me tengo que volver a hacer el hoyito de esta parte, igual es. Se me cerró. Y vean esta preciosura de la vida. Este es su pelo, es súper, súper calientita, suavecita. Ay, no la amo, la amo con lo cual y pasión. Además, tiene muchos parches, lo cual me encanta. Bueno, mis, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y es que yo todo le sigo con toda la actitud. Woo! Y por cierto, recuerden que les estaré dejando todos los enlaces de cada prenda que les haya mostrado en la cajita de información. Y recuerda que también acá abajito te voy a dejar todas mis redes sociales, como mi Facebook, como mi Twitter y como mi Instagram. Ay, no, se va a poner buenísimo el chismecito también por allá, así que no olvides visitarlas. Además, también se arma el stalkeo time, sí, soy un stalkeo profesional de Agones. Y bueno, Agones, nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Bye!